Un accidente carretero en el tramo Álvaro Obregón-Chetumal deja como saldo una persona muerta. Los hechos ocurrieron cuando el conductor Felipe Reyes Santa María, de 38 años de edad, circulaba en la camioneta marca Ford tipo pick-up color blanco sin placa de circulación en dirección de sur a norte saliendo del poblado de Saccham, donde se encuentra la curva a escasos 200 metros y al parecer debido al estado de debilidad y el exceso de velocidad en el que conducía, pierde el control de su camioneta volcándose sobre su lado izquierdo perdiendo la vida instantáneamente. El cuerpo del hoyo oxiso quedó tendido sobre la cinta asfáltica ya que debido al aparatoso del accidente este salió proyectado fuera de la cabina de su camioneta. Fueron los familiares de la víctima quienes levantaron el cuerpo sin vida y lo trasladaron al hospital general de esta ciudad donde la policía estatal preventiva hicieron cargo del cadáver.